Música Vecinos aquí en la explanada de Naucalpan de Juárez, oponiéndonos una vez más contra un tiradero Música Al parecer auspiciado por Grupo Gebla Hola que tal, estamos en la barranca del murciélago aquí en San Mateo Nopala Música La barranca del murciélago es un nido ecológico que está en riesgo aquí en San Mateo Nopala Porque las autoridades pretenden desarrollar un nuevo tiradero para la cuenca Los vecinos ya no quieren vivir junto a los tiraderos Los vecinos de Rincón Verde, Pradera de San Mateo, Aguilillas y San Mateo Nopala Por eso el pasado jueves 10 de septiembre los vecinos se manifestaron para parar la obra Y suspender todas las labores en defensa de esta reserva ecológica Música Por la defensa de sus reservas ecológicas y su comunidad comprometida y combativa Recorremos Naucalpan Música 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 Música